El Evangelio según San Juan Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas Para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó, yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy ¿Eres El profeta? Respondió, no Lo dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto Endereza en los caminos del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes hay uno Al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí Y a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los enviados del poder religioso de Jerusalén Quieren una respuesta de la identidad de Juan Su actuación era confusa Bautizaba y predicaba la inminencia del reino Con un lenguaje apocalíptico Por eso muchos podían confundirlo con las expectativas del pueblo de entonces El bautismo era un signo escatológico Y esto podía indicar Que quien bautizaba Anunciaba el fin de los tiempos Ahora bien Anunciar el fin de los tiempos Para algunos Estaba asociado al retorno de Elías Y otros con la manifestación de Mesías ¿Qué hacía Juan entonces bautizando Si no era el Elías, ni el Mesías, ni el profeta de los últimos tiempos? Juan proclamaba un bautismo de conversión De un modo apocalíptico Era necesario arrepentirse Porque el fin estaba cerca Esto indicaba el comienzo del cumplimiento De las promesas que Dios había hecho a Israel Se sabe solo cuyo papel es exhortar a todos A prepararse Los doctores de la ley quieren investigar Sobre lo que expone Juan Bautista Porque temen que un profeta les haga alguna propuesta alternativa Él no quiso hablar de sí mismo Ni contar sus méritos ni sus hazañas Juan Bautista solo quiso Que lo consideraran como la voz que prepara el camino de Dios Juan da una definición de su misión Yo bautizo con agua Pero hay uno en medio de ustedes que no conocen Él viene detrás de mí Y yo no merezco saltarle la correa de sus sandalias Nos detengamos un momento Y veamos a nuestro alrededor Que iniciemos nuestro día Con un momento de oración y silencio Que nos permite descubrir a Dios Cercano en busca de ser parte de nuestro día Y de nuestra misma historia También nosotros como Juan Bautista Deberíamos hablar menos de nosotros mismos Acreditarnos menos a nosotros mismos Y convertirnos en la voz que da el testimonio de Dios De su ánimo presente en Jesucristo Quienes asumen el papel profético del Bautista Han deber saber que sufrirán incomprensiones Y esta persecución Es preciso ser sabios y humildes como Juan Que fue consciente de lo poco de su valía Frente al Mesías Jesús Mesías Como Juan debemos insistir en la utopía de la esperanza Contra toda esperanza Ese desconocido ya está en medio de nosotros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones